Después de más de 40 años, encuentran una niña desaparecida. Todo comenzó en 1981, cuando se reportó a una pareja a la cual de manera brutal le habían quitado la vida. La pareja estaba conformada por Tina Gay Lynn Close y por su esposo Harold Lynn Close Jr., quienes se habían mudado de Florida a Texas, pero luego de un momento a otro simplemente desaparecieron. Al final, fueron encontrados sin vida en un área boscosa de Houston. ¿Qué les había ocurrido? ¿Quién se los había hecho? Hasta ahora no se sabe. Sí, todo sigue siendo un misterio. Lo extraño es que su pequeña hija nunca se encontró. Bueno, hasta ahora, más de 40 años después. Pero también lo que le ocurrió a la niña es algo que deja más preguntas que respuestas. Y es que tras una investigación, se supo que dos mujeres llevaron a la niña a una iglesia en Arizona. Ellas se identificaron como miembros de un grupo religioso nómade. Iban con túnicas blancas y estaban descalzas. Las mujeres decían que creían en la separación de los hombres y las mujeres, en el vegetarianismo, y que evitaban a toda costa los artículos de cuero. También contaron que ya en el pasado habían dejado a otro bebé en una lavandería. Ahora bien, otra cosa se ha revelado. Y es que se dice que en 1981, una mujer que se hizo llamar hermana Susan se puso en contacto con las familias de la pareja. Es decir, tanto con la familia de Tina, tanto con la familia de Harold. Asegurando que tanto Tina como Harold se habían unido al grupo religioso y habían renunciado a todas sus posesiones. Además, que les ofrecieron venderles el auto a la pareja. Las familias decidieron reunirse con el grupo religioso. Esto en el hipódromo de Daytona, en Florida. Donde confirmaron que el auto era el que ocupaba a Harold, ya que había pertenecido a la madre de este. Tras esto, llamaron a la policía y tres miembros del grupo religioso fueron arrestados. Lo que llama la atención es que según los investigadores, no han logrado encontrar ningún informe policíaco de este arresto. Bueno, la investigación también reveló que este grupo religioso viajó por varias partes de Estados Unidos durante los años 80. Y es que se vieron mujeres con estas descripciones pidiendo comida en varios lugares. Ahora bien, ¿qué pasó con la niña? Bueno, actualmente vive en Oklahoma y es madre de cinco niños. No han revelado su nombre actual, simplemente la han llamado Baby Holly. Esto por su seguridad. Se dice que la mujer acaba de descubrir su identidad hace tan solo unos días. Y que las próximas semanas va a visitar a su familia. Por su parte, su abuela calificó la noticia como un regalo de cumpleaños del cielo. Y es que el día que se enteró que su nieta estaba viva, fue el mismo día que Harold cumpliría 63 años. Ahora se ha pedido a las personas que cualquiera que sepa información sobre ese extraño grupo religioso. O sobre lo que le ocurrió a la pareja, que por favor lo reporte para establecer este caso. Che, un caso muy extraño e incluso perturbador. Y es que te repito, en 1981 se encontró una pareja sin vida. Y hasta ahora apareció su pequeña. Y todo tiene que ver con un extraño grupo religioso. De mujeres que vestían túnicas y que iban descalces. Y que pregonaban la separación del hombre y la mujer. El vegetarianismo y la liberación. Pero ¿qué conexión hay? No se sabe realmente. Un misterio que el día de hoy no tiene respuesta. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.